Hola, soy Jesús Palací López, profesor colaborador del departamento de electrónica de IKAI. Hoy vamos a ver un ejemplo de ejercicio de filtro adaptativo. El filtro adaptativo con el que vamos a trabajar es el que tenemos en la diapositiva en la que podemos ver que el esquema se corresponde con un identificador de sistemas. En este esquema lo que hacemos es comparar la señal de salida de un filtro cuya respuesta no conocemos con la señal de salida de nuestro filtro adaptativo. La señal de salida del filtro que vamos a modelar la usaremos como señal de referencia que definimos en el esquema como DDN mientras que la señal de salida del filtro adaptativo y DN es la que utilizaremos junto con la señal anterior para calcular la señal de error que es la que intentaremos minimizar a través del ajuste de los coeficientes del filtro adaptativo. En este caso en enunciado nos dan ya la respuesta al impulso del filtro que queremos modelar y además nos dan información acerca de la señal de entrada la XDN que en este caso es que se trata de un ruido blanco cuya potencia es unidad y media es nula. Luego más adelante utilizaremos estos parámetros en los cálculos que vamos a realizar. Por otro lado también nos dicen que el filtro adaptado tiene dos coeficientes y esto es lo que nos va a determinar un poco el tamaño de los distintos parámetros que nos van a pedir en el ejercicio. Entonces en la primera sección nos dicen que calculemos la matriz de autocorrelación de la señal de entrada así como la matriz de correlación cruzada entre XDN y DDN. Como hemos dicho el filtro tiene dos coeficientes de manera que ya sabemos que la matriz de autocorrelación va a tener dimensiones 2 por 2. De hecho siguiendo la forma general de esta matriz sabemos que en la diagonal principal tendremos la autocorrelación de X evaluada en 0 y en los otros dos valores ubicaremos la media o la autocorrelación evaluada en 1. Entonces como sabemos que la autocorrelación evaluada en 0 es la potencia y cuando la evaluamos en 1 se corresponde con la media y esto nos viene ya dado del enunciado resulta directo obtener esta matriz de autocorrelación que en este caso coincide con la matriz de identidad 2 por 2. Ahora continuaríamos con la matriz de autocorrelación cruzada que va a ser algo más compleja. Entonces como tenemos que evaluar la correlación cruzada entre la señal de referencia y la señal de entrada lo primero que tendremos que hacer es expresar la señal de referencia en función de XDN. Como nos dan la respuesta al impulso del filtro que pretendemos modelar es directo calcular la señal de referencia que en este caso nos va a dar igual a la señal de entrada más 0,5 veces la señal de entrada retrasada una muestra. Si introducimos este resultado en la matriz de correlación cruzada y operamos utilizando las propiedades de la esperanza como son la linealidad llegaremos a que el vector de correlaciones cruzada que tiene dos posiciones tendrá en la primera posición como resultado la autocorrelación de X evaluada en 0 más 0,5 veces la autocorrelación evaluada en 1 y en la segunda posición del vector la autocorrelación evaluada en 1 más 0,5 veces la autocorrelación evaluada en 0. Reemplazando los valores que ya habíamos reemplazado antes llegamos a que este vector nos tiene que dar 1,0,5 y más adelante veremos el porqué de estos valores. En la segunda sección del ejercicio nos podrían pedir que obtuviéramos los pesos óptimos. Los pesos óptimos sabemos ya de teoría que se calculan como la inversa de la matriz de autocorrelación de X multiplicada por el vector de correlación cruzada de D y X. En este caso estos cálculos son muy sencillos porque la matriz de autocorrelación se corresponde con la matriz de identidad lo que quiere decir que su inversa va a ser también la matriz de identidad y por lo tanto los pesos óptimos van a coincidir directamente, una vez hagamos el cálculo, con el vector de correlación cruzada entre D y X que ya hemos comentado que valía 1,0,5. En la tercera sección del ejercicio nos piden que repitamos los cálculos que hemos hecho hasta ahora pero que en este caso la autocorrelación de X no valga los valores que nos daban enunciados sino que se corresponda con la función 0,7 elevado al módulo de M, siendo M el punto en el que evaluamos la autocorrelación. En este caso nos piden que recalculemos las matrices y también los pesos óptimos y que comparemos los resultados obtenidos. En este caso lo que tendremos que tener en cuenta es que la autocorrelación en 0 sigue valiendo 1 porque es lo que nos da cuando evaluamos para M igual a 0 pero la autocorrelación evaluada en 1 en lugar de valer 0 valdrá 0,7 por lo que la matriz de autocorrelación tendrá esta forma. Si reemplazamos estos valores en el vector de correlaciones cruzadas que ya hemos calculado antes en lugar de tener que nos da 1 y 0,5 nos va a dar 1,35 y 1,2 y si esto lo introducimos en el cálculo de los pesos óptimos utilizando de nuevo la misma expresión a lo que vamos a llegar curiosamente es al mismo valor que antes a 1 y 0,5. La explicación de esto es muy sencilla es porque el filtro va a tener un va a reducir la potencia de error justo cuando se esté modelando el filtro adaptativo de la misma manera que el filtro que queremos modelar y entonces en ambas situaciones nos tiene que dar el mismo resultado lo que cambiaría un poco en el escenario práctico sería la velocidad de convergencia del algoritmo. Finalmente se nos pide que argumentemos en qué caso la velocidad de convergencia será mayor. Sabemos que la velocidad de convergencia se calcula a partir de los autovalores y los autovalores se calculaban igualando el determinante de la función de la matriz de autocorrelación menos lambda por la matriz identidad a 0. Si hacemos esto los autovalores en el primer caso en los valores denunciados nos va a dar que lambda 1 igual a lambda 2 y es igual a 1. Mientras que para el siguiente caso que hemos visto nos dará que lambda 1 es 1.7 y 0.3 y como sabemos que la velocidad de convergencia depende del cociente entre el lambda máximo y el lambda mínimo lo que vamos a tener es que la convergencia va a ser máxima para el primer caso porque los dos valores son el mismo es decir 1 mientras que en el segundo caso tendríamos una convergencia algo más lenta.